Pasamos de la bipedestación a la cuadrupedia. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es partir de una posición de elongación axial, adelantaremos primero una rodilla, la flexionamos, estiramos la otra pierna, la otra pierna tiene que estar estirada, el pie si conviene, no hace falta que apuene el suelo, pero así como ahora nos vemos con el cuerpo recto hacia arriba, jamás está inclinado hacia adelante nuestro cuerpo. Estamos apoyadas, ahora hemos adquirido una postura correcta. A partir de esta postura, vamos a trabajar el suelo pélvico, apoyadas ahí en nuestra rodilla, 101, 102, 103, 104. Descansamos periné, pero bajamos la rodilla contraria hacia el suelo hasta que quede apoyada en el suelo. Y ahora sí que estamos en una postura recta, pero no hacia atrás, sino rectas. Muy bien, ahora estamos en una buena postura. Contraemos periné, 101, 102, 103, 104. Descansamos periné, pero no perdemos la postura. Siguiendo el recorrido, la pierna flexionada, la volvemos hacia atrás para quedar de rodillas con las dos piernas. Muy bien. En esta posición, pasamos a la cuadruperia. Las dos manos adelante, pero muy importante, nuestros manos no pueden estar tan lejos. Nuestras manos tienen que estar a la altura de nuestros hombros. Muy bien. Perfecto. Buscamos la estabilidad en las rodillas. Detalle muy importante de que estos hombros estén a la altura de las manos. Y en esta posición, recogemos la cremallera perinéal desde uretra, vagina, el ano, un poco más, más, más. Descansamos periné. Nuevamente, recogemos la cremallera, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Descansamos. En esta posición estamos trabajando el transverso abdominal. Este transverso abdominal, con una espalda recta, una cabeza siguiendo la línea de la columna. Inspiramos y expiramos al contraer el abdomen, manteniendo unos segundos la contracción abdominal. Y lo hacemos no solamente con el abdomen, sino también con el periné. Contraer, mantener, 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 descansar. Gracias. Gracias por ver el video.